Pero hoy la verdad que no puedo estar más contenta de poder transmitir el poder sagrado del reino mineral. Conectas con ellos y ya son tus maestros. Vosotros que estáis escondidos en el reino oscuro de la tierra y sois las luces de las estrellas. ¿Os habéis dado cuenta que en el lugar más oscuro de este planeta están las luces más brillantes? Ellos llevan en su interior el recuerdo del viaje del tiempo y nos pueden enseñar también a viajar en el tiempo. Ese conocimiento sagrado del reino mineral que inconscientemente a todos nos atrae, a todos nos hechiza. Dice que ellos son la herencia de las estrellas donde nacieron nuestros antepasados, levantando el velo de un saber sumido en el olvido. Los guardianes de la tierra son los grandes sabios. Ellos no solo llevan en su interior el conocimiento íntegro de la historia de la tierra, sino también de la vida en los espacios sinterales. Son manifestaciones de poder e inteligencia. Ellos están para ayudarnos, a conectarnos con la fuente que nos dio la vida, para enseñarnos a mantener esa conexión profunda con la tierra.